siempre el definir que una especie es la más grande de un grupo, puede generar conflictos y controversias, ya que por lo general algunos son muy evidentes, en otros casos se denomina a una sola subespecie como estos, pero llega a presentarse algunos individuos de otras subespecies que llegan a superarlos y aún con esto se le considera a los primeros con el máximo podium, esto se da porque en una generalidad no todos llegan a un promedio de superarlos y solo casos aislados logran salirse de los estándares, un caso de este tipo que genera discusión son los tigres, ya que en ellos recae el liderazgo de ser los felinos más grandes y entre las diferentes subespecies el que lleva la batuta son los tigres siberianos, esta especie se encuentra en uno de los lugares más duros del país más grande del mundo, siberia, pero actualmente solo se posiciona al este de rusia, pero también pasa a sus fronteras, es decir llega a china y a la parte noroeste de corea del norte, antes tenían una extensión más amplia, pero se fue limitando y fragmentando hasta la actualidad, por bosques que se llegan a cubrir por una espesa capa de nieve, con variaciones en la elevación que pueden ir del nivel del mar hasta mil metros sobre este, son felinos que forman su propia sub familia, los cuales se le clasifican según la región, aún con esto pertenecen al mismo grupo que todos los tigres. se le considera el más grande, ya que sus cuerpos no son inferiores a 1 metro 50 de largo, pero el promedio va de 1 metro 90 centímetros, con un peso de 176 kilogramos, motivo por el que se le considera el tigre y el felino más grande, ya que la mayoría caen en estos rangos, que son superiores a otros felinos. su color más común es un tono naranjado que se ve interrumpido por franjas marrones, mientras su vientre y el cuello por debajo es blanco, de ahí existen variaciones que en lugar de naranja son blancos, conforme el contexto climático estos cambiarán su pelaje acorde a su exigencia, en el invierno es grueso, mientras que en el verano más delgado. sus cabezas son enormes, con un hocico corto pero proporcional, en donde guardan una de sus principales armas, 4 colmillos muy afilados que su corona llega a medir 2 centímetros y medio, que llegan a ser muy duros. su cuerpo es reducido, sobre todo en la porción torácica y una cola alargada que le permite mantener el equilibrio, sus patas son musculosas, solamente la zarpa delantera puede cubrir el pecho de un ser humano, pero no son tan alargadas, con 5 dígitos en las delanteras donde uno es un espolón y cuentan con uñas retráctiles, en las patas traseras 4 dedos, pero sus uñas están siempre expuestas, las garras que son su principal forma de defensa, llegan a tener un largo considerable y afiladas como cuchillos de batalla. su dismorfismo sexual recae en el tamaño, los machos son más grandes que las hembras, además sus gónadas son visibles. son animales solitarios que solo se ven juntos en época de reproducción o una madre con sus crías, de ahí pasan toda su vida en completo aislamiento social, como todos los tigres, también tienen un comportamiento más nocturno, esto les permite ser más sigilosos, mientras que sus franjas logran engañar a sus presas por la ilusión óptica que forman sus patrones y el entorno, por lo que buscan pastizales altos para esconderse, llegan a deambular en un territorio por un kilómetro diariamente, son excelentes escaladores, por lo que brincan a los árboles para subirse en ellos, con un salto de 8 a 9 metros, efectuando con más frecuencia los que abarcan una distancia menor. logran nadar y hasta bucear, siendo una especie que rompe el estigma de los felinos que no les gusta el agua, ya que se sumergen por gusto para mitigar el calor que puede tener en el verano. durante el invierno utilizan rutas poco usuales, como ciertos ríos congelados para moverse, o los caminos que son hechos por las migraciones de los herbívoros, pero ellos tienden a quedarse en una misma región, además no hibernan. su comunicación principal es a partir de los olores, siendo el olfato muy importante, el oído le permite identificar presas y peligros con mucha facilidad, además efectúan vocalizaciones potentes de diferentes intensidades que reflejan su estado de ánimo, sus bigotes son muy sensibles y perciben mínimos movimientos que les ayudan en su cacería. son carnívoros estrictos, es decir consumen solamente carne, esta la obtienen de múltiples especies de diferentes tamaños, por lo general buscan herbívoros que emboscan, llegando por detrás de estos para morderles el cuello y provocar una asfixia, esto lo hacen ya que no tienen la capacidad de perseguirlos, debido a que se cansan muy rápido, por lo que se ven tienen la necesidad de atacar por la espalda, aunque también lo hacen de frente si se sienten amenazados o con mucha hambre, mientras que sus presas más pequeñas sufren una mordida que es fatal, por su fuerza. entre su variedad de herbívoros también se encuentra el atacar osos pardos o a buscar salmones, pero sus principales presas y lo que provoca su distribución, se estima que se causa por la población de guapitis. estos especímenes se pueden reproducir en cualquier época del año, donde la hembra indica su celo a partir de aromas y sonidos que efectúan por 3 a 9 semanas, recurriendo a marcar con sus garras la corteza de los árboles para indicar este evento, al encontrarse ambos pasan un tiempo de 5 a 6 días juntos, para que después ocurra la copula y el macho se marche. pasan por una gestación de 3 a 3 meses y medio o 102 días, donde pueden dar a luz una cámara de 2 a 4 cachorros, como la mayoría de los carnívoros nacen indefensos, con los ojos y los oídos cerrados con un peso de 680 a 1600 gramos, que se les irán abriendo con el tiempo, estos son puestos en cuevas, madrigueras o pastos altos para su protección, en lo que la madre va en búsqueda de alimento, son capaces de escuchar entre los 9 a 11 días y abren sus ojos a los 14 días, el mayor tiempo de la madre es enfocado a sus crías donde las alimenta, el destete ocurre a los 90 a 100 días, ya que pueden moverse con más agilidad llegan a acompañar a la madre en sus cacerías, donde aprenden por observación e imitación, cosa que ocurre a los 5 meses, quedándose con su madre entre un año y medio hasta los 3, donde ya buscan su propio territorio, las hembras por lo general se quedan cercanas a sus madres, mientras los machos se desplazan una mayor distancia, entrando a la madurez sexual entre los 3 a 5 años de edad. su promedio de vida en estado silvestre se calcula en 8 a 10 años, ya que su hábitat tiende a ser muy hostil, el alimento tiende a escasear en el invierno, no tienen depredadores de adultos, aunque los golpes de sus presas o la competencia con otros cazadores, pueden cobrarles la vida, siendo el único cazador que tienen el ser humano. en cautiverio su expectativa de vida logra llegar a los 16 años, donde se les cría para introducirlos en su hábitat, haciendo que las poblaciones en los zoológicos sean necesarios y que son un atractivo para las personas. se encuentra bajo el rango de peligro de extinción, su población ha disminuido mucho por el desplazamiento y fragmentación, no solo de ellos, sino también de sus presas, la cacería de ellos por su piel o para crear medicinas chinas, también es un problema que les ha causado una disminución importante, por lo que estar muy protegidos por la ley y la comercialización de ellos o sus partes, está muy penado a nivel mundial, además se están criando para introducirlos en regiones donde antes eran habituales. su rol en el ecosistema es la de depredador, controlando el equilibrio de las poblaciones de animales, mientras que en los zoológicos son un atractivo para poder observar al felino más grande, de carácter con el ser humano es variable, pero tienen la capacidad de acabar con la vida de una persona si se lo proponen con mucha facilidad. el más grande de su familia, aun cuando existan algunos individuos de otros grupos que lo logren superar, en promedio son más grandes, la máquina de rusia en un solo animal que viven en un extremo lugar, eso es el tigre siberiano. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.